Despierta Despierta Son las siete y media Y hay que empezar Otra vez la tradición Despierta Yo también fui presa De este mal De luchar Contra el reloj Este milenio Acaba y nuevamente En sí Y no lo ha sido Para nadie Entérate Solo despierta Que Carlito espera Y la mamá De nuevo no durmió Despierta Despierta Resto ni la sala No son nada Si no estás alrededor Si no estás alrededor Despierta Que encontré mi almohada Para empezar De nuevo una razón Sé que no soy El indicado Para hablarte De soñar No hay nada que agregar Solo despierta Cuando dejas Tus zapatos Pegaditos a los míos No sé bien No entiendo bien Si estoy Construyendo Un futuro Tu futuro O curando Un pasado Pero sé Que este cuento Sé que este cuento No acabó No acabó No terminó Despierta Que el volcán No estallar Y salís No contó Lo que ocurrió Despierta Cortas Son mis alas Pero están Dispuestas Al amor Es el colegio Es el colegio Es todo un paraíso Y en el camino Existen bichos Y color Solo despierta O hazme un lugarcito Para soñar Y olvidemos el reloj Cuando dejas Cuando dejas Tus zapatos Pegaditos a los míos No sé bien No entiendo bien Si estoy Construyendo Tu futuro O curándome El pasado Pero sé Que este cuento No acabó Cuando Cuando dejas Mis zapatos Pegaditos A los No sé bien No entiendo Bien Si estoy Construyendo Un futuro O curando Tu pasado Pero sé Que este cuento No acabó No terminó No terminó No terminó No 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 No